¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no podemos comer! ¡Vale! Mira, podemos ir hacia el norte, ¿vale? Hacia la prisión de Puerto 3 Y si logramos entrar, nos ponemos a salvo O también, podemos ir al este Me han dicho que hay un pequeño pueblo Que han fortificado sus habitantes Y aún no han llegado los caminantes O también, podemos ir al oeste Hay una pequeña isla Y si conseguimos un bote Podremos llegar a ella A todos lados, menos al sur, ¿eh? Que tú ya has visto cómo está la cosa ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Ah, eh... ¿Follamos?